Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar vibración en Amazfit Active Edge. Primero que tienes que hacer es encender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo, aquí seleccionamos ajustes y más abajo vibración. Y aquí es donde podemos ajustar la vibración, por ejemplo activamos y aquí podemos poner mejorado o vibración normal, o simplemente puedes desactivar esta vibración, en mi caso yo voy a hacer así. Y bueno, si te gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides haz crecer canal, hasta luego.